En 2023 hubo menos suicidios que en el año anterior. Se registraron 754, con un aumento en la tasa de suicidios en mujeres. Los datos preliminares del Ministerio de Salud Pública muestran que el año pasado hubo 754 suicidios, 69 menos que en 2022, lo que representa una disminución de 8,4%. Del total, 75% corresponde a hombres y 25% a mujeres. Históricamente, la tasa de mortalidad por suicidio ha sido más alta en hombres que en mujeres, pero en 2023 eso cambió. Se registró una disminución en hombres y un aumento en mujeres, alcanzando el valor histórico más alto. En cuanto a la distribución por edad, la tasa de suicidio más alta se encuentra en personas de 75 a 79 años, seguida por la franja de 25 a 29 años. La tasa global de suicidios es de 21,1 cada 100.000 habitantes, una cifra menor a la registrada el año anterior, que fue la más alta desde el 2010, pero más del doble del promedio de América Latina. Respecto a la distribución territorial, el departamento con la tasa más alta fue Rocha, seguido de La Valleja y Paysandú. Las autoridades de la salud destacaron que con estos datos a la baja se quebró una tendencia al alza que se venía registrando desde el año 2013. Y anunciaron que para continuar con el combate a esta problemática, se extenderá la cobertura en psicoterapia hasta los 30 años, cuando antes era hasta los 25. También habrá una rebaja de los tickets en las consultas con psicoterapeutas, que pasará de 470 pesos a 152 pesos, en los casos de personas que tuvieron un intento de autoeliminación. Asimismo, se anunció que los antidepresivos fluoxetina y la sertralina pasarán a ser gratis para personas con indicación médica, mientras que el antidepresivo esitalopram pasará a tener un valor tope de 144 pesos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!